Bienvenidos amigos a Diego Sports, mi nombre es Diego Morales y continuamos con la serie con el Manchester City. Hoy día vamos a tener un partidazo frente a los Spurs, luego nos trasladamos, no, jugamos en casa frente al Bournemouth, Crystal Palace y Newcastle, todo por la Premier League. Así que tenemos un episodio cargado al torneo, tenemos que sumar de a tres, ya creo que el juego nos ha perdonado mucho, así que tenemos que asegurar el liderato porque al ser un torneo tan largo, tenemos que evitar pasar algún bajón, donde podemos complicar nuestras opciones, entonces tenemos que aprovechar estos partidos para ganar distancia sobre nuestros perseguidores. Bienvenidos, esto es el modo carrera con el Manchester City en Diego Sports. Bienvenidos amigos a Diego Sports, hoy día desde el Etihad, Manchester City, Tottenham Hotspurs, partidazo por la Premier League. Vamos a saludar de inmediato a los amigos, al señor Alboadicto, un clásico del canal, igual que Big Bird in the Street, Juliana Hawasley, Víctor Márquez, a Rashan 15, a Ignacio Ramírez desde Coquimbo, un saludo a Coquimbo, a Picacho Azul y a Ignacio Arratia. Vemos a Pep Guardiola, un equipo del City que necesita sumar de a tres, muchos partidos sin ganar tiene el equipo Ciudadano. Vamos con la formación, Manchester City con Bravo en el arco, Walker, Ramos, Company, Mendy, en el medio, Fernandinho, por derecha Sterling, por izquierda Sánchez, De Bruyne, y en ataque Gabriel Jesús y Agüero, un Kun Agüero que vuelve de una lesión. Vemos a Mauricio Pochettino, el director técnico de los Spurs, que alinean a Lloris en el arco, Tripier, Bertonghen, Sánchez y Davis en el medio, Winks, Dembélé, Promes, Ali, Son, y arriba el Huracán, Harry Kane. El once de Mauricio Pochettino, que quiere sorprender al City en el Etihad Stadium. Disfruten el juego, dice la voz del estadio. Ahí vemos a Alexis Sánchez con la celeste, el árbitro del señor Graham Scott. Va a mover Agüero, señoras y señores, arranca el fútbol, en el Etihad ya juegan el Manchester City, y el Tottenham Hotspur. Ahora sigue el Kun. El Kun, le mete el derechazo, el Kun, al palo, señoras y señores, acaba de salvar el Tottenham, lo tuvo el Kun Agüero. El Kun Agüero, el centro de Walker, pelota al área, Bertonghen despeja bien de cabeza, cuando el balón quería la cabeza del Kun Agüero. Final del primer tiempo, en el Etihad, lo igualan 0 a 0 el Manchester City y el Tottenham. Dominio absoluto del City, pero no se ve reflejado en el marcador. Señoras y señores, amigos, segundo tiempo andando, lo vives por Diego Sports, el City y el Tottenham en el partido de la fecha, en la premia. Alexis Sánchez a ese 7, va a sacar, toca con De Bruyne. Viene Kevin, centro de Kevin, pelota pasada, arriba, cae el Walker, no puede, la pelota queda ahí, no puede Ramos, va recibiendo De Bruyne, el toque para Fernandinho, cierra con Gabriel Jesús, viene Gabriel, Gabriel de Zurdo, al arco, palo, gol, 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 del Manchester City. Golazo, golazo de Gabriel Jesús, zurdazo a la cruceta, donde se une, casi donde se une, el horizontal con el vertical, la pelota da en el poste, se ayuda y entra a penitas, celebra Pep Guardiola, lo gana el City por 1 a 0, Gabriel Jesús ya lleva 9 en la Premier y le da el triunfo momentáneo al City. Pasó Trippier, avanza Trippier, espera Harry Kane para el medio, cuidado con Trippier, puede ser el empate, viene el pase atrás, la pelota que pasa Dembélé, se lo perdió Dembélé. Se lo perdió Dembélé, señoras y señores, lo tuvo el Tottenham en 10 minutos del segundo tiempo. Trippier llegó hasta el fondo y Dembélé la agarró llenita, cerca pasó esa pelota. Repone Claudio Bravo, la pelota va para Company, Sergio Ramos, Benjamin Mendy, la tiene Mendy, Alexis Sánchez, Benjamin Mendy, De Bruyne, Alexis, el Kun Agüero, se muestra Alexis, se muestra también Mendy, balón para Mendy, Mendy la alarga rápidamente para Sánchez, viene Sánchez, Alexis se detiene, Alexis que pasa de largo, su marcado del centro, que viene pasado, va Sterling, gol, golazo, gol del City, sí, Sterling, qué gran gol del Manchester, qué gran jugada por la izquierda, combinación entre Mendy y Alexis, el centro pasado, el segundo palo y aparece, con un voleo medio chanfleado, ahí le salió, pero le cambia completamente el palo a Lloris, Sterling, Rahim, dice que el City lo gana por 2 a 0, y el City es más puntero que nunca en la Premier League. Dembélé que perdió con Fernandinho, Fernandinho que abre para el Kun Agüero, viene el Kun, el Kun, el Kun, el Kun, el Kun, palo, que arrebata del Kun Agüero. Por el Leal y lo sigue, muy buena la marca entre De Bruyne y Sánchez, la tiene Fernandinho, la toca profunda, atención con Gabriel Jesús, se la mete Agüero, viene el Kun, viene el Kun, viene el Kun, falta, penal, penal sobre el Kun Agüero, señores y señores, Vertonghen, Vertonghen, malas noticias para el Tottenham, expulsado Vertonghen, el número 5, ahí le va diciendo algo el Kun Agüero, pero fue una falta clarísima, se arrancaba el Kun, era el tercero, para anotar el tercero, Gabriel Jesús, de cara al arco frente a Lloris, le pega a Gabriel, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Gabriel Jesús, gol del City! Y esto ya es goleada, señores, de penal, Gabriel Jesús, su segunda diana en el partido, la estatua de Lloris, miró como hacía el gol, el hombre del City, 3 para el equipo de Pep, 0 para el equipo de Pochettino. Sterling, el taco para Silva, Silva para Gabriel Jesús, atención que se viene el tercero, se viene el hard-trick de Gabriel, se viene el hard-trick de Gabriel, 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 la plata queda ahí, le pega al Vidal, Arturo Lloris, Lloris increíble, en doble instancia tapa al arquero, primero a Gabriel Jesús y luego a Arturo Vidal. Era el cuarto, señores, tiro de esquina para los celestes. Tiene promes y Claudio Bravo en la primera tapada del partido para el City y el partido se termina. Gran partido de Manchester City, no le dio espacio en ningún momento al equipo de Mauricio Pochettino que se va desilusionado del Etihad. La cara de los hombres del Tottenham, lo dicen todo. Un muy mal partido, pero la actuación del Manchester City sólida, sólida, digna de puntero de la Premier. Tabla de posiciones, jugados, 18 partidos para nuestro equipo. Liverpool y Manchester United ya llevan 19, dentro de los equipos que llevan 19 partidos, también está Leicester y el Arsenal. Estamos punteros con 36 puntos a 5 de Liverpool, que es nuestro más cercano perseguidor en este instante. West Ham tiene 29, puede ser 32. En la próxima jornada. Y el Manchester United con el Everton con 28, aunque el Everton tiene un partido menos. Chelsea se hunde en la tabla y el Arsenal anda por ahí nomás. Así que, uy, qué complicado el panorama para Arsenal y para Antonio. Todo listo en el Etihad. Ya vemos a Gabriel Jesús. Listo para la acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva jornada de Premier League. Enfrentamos al Burnermouth en el Etihad, nuevamente de local. Y paso de inmediato a saludar a quienes dan vida a este canal, a quienes dan vida a estas series. Vamos de inmediato a Brian Fuentes, al señor Midori Kawa Veloz, Jorge Reyes, Benjamín Moscoso, Giancarlo Quiroz, Willy Motion 20, Alex Quiroz Vergara desde Coquimbo. Un saludo a Coquimbo, nuevamente. Y hasta la señorita o señora Sandra Lobos, que me saluda desde España. Muchas gracias, estamos internacionalizando la carrera. Muchas gracias por estar ahí. El puntero del fútbol inglés bajo una nevazón increíble en Manchester. Hace mucho frío, ¿o no, Pep? Tiene cara de extraterrestre, Pep. Vamos con las formaciones. El City forma con Claudito Bravo, el chileno Bravo en el arco. Walker Ramos, Company y Mendy, la defensa sólida del City. Fernandinho, que no quiso firmar, que no quisimos dejar extender su contrato. Sterling Sánchez, Kevin De Bruyne, Jesús y el Kun Agüero. Bournemouth, va con Begovic, Smith, Ake, Francis y Daniels, Stanislas, Gosling, Gosling, Arter y Aquino, Defoe, Defoe, eso es, Wilson, como atacante, el equipo de Eddie Howe, que viene al Etihad a sorprender al Manchester City. Va a mover el Kun Agüero, el árbitro va a dar la orden, lo transmite Diego Sports, ya mueve el Kun Agüero, arranca el fútbol, arranca una nueva fecha de Premier League, ya juega en el City y el Bournemouth. Bueno, que tiene Sterling, la meta por fondo, Bracero in the brine, viene Kevin, Kevin en el centro, Gabriel Jesús, Gabriel Jesús, el Kun Agüero era, el Kun Agüero y Begovic, y Begovic que atiende muy bien la jugada, la saca bien con los pies. Surman, Defoe, Defoe, Defoe puede ser el primero, se lo perdió Gosling, se lo perdió Gosling. Increíble la llegada del Bournemouth, solo, solo frente al caro, era un penal en movimiento, y la pelota que se va, Mendy, el toque con el Kun Agüero, se va mostrando, De Bruyne, atención De Bruyne, descana el arco, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, el toque atrás, a Sterling, se lo perdió Sterling ahora, se lo acaba de perder, Raheem Sterling, le faltó un poquito de Raheem, a ese remate de Sterling, la pelota que pasó cerca del poste izquierdo, saque de arco, la pide a Gabriel Jesús, y viene Gabriel, y viene Gabriel, y viene Gabriel, Gabriel, toca, le pega el Kun, tapado de Llegovic, tapado de Llegovic, no puede, no, ahí Defoe, la dejaba con Surman, pelota larga, me parece que estaba fuera de juego el hombre del Bournemouth, nada, dice el árbitro, le queda Wilson, Wilson toca hacia adentro, cuidado, viene Wilson, le pega, tapo Bravo, tapo Bravo, arriba Mendy, saca la pelotita, saque la pelotita, que quema en el área del City, está pidiendo Gabriel Jesús, el balón que va por dentro para Gabriel, Gabriel se detiene, Gabriel, profundiza, viene de Brian, de Brian, de Brian, de Brian, de Brian, Végovic, que tapadón de Végovic, que tapadón del arquero del Bournemouth, se muestra Mendy, Mendy para Alexis, Alexis Sánchez, Alexis, que hace Alexis, quiere meterse, que hace Alexis, sigue dominando la pelotita Alexis, se quiere perfilar, le pega Alexis al arco, fuera, que golazo era de Alexis, que golazo era de Alexis Sánchez, cuando el partido en su primera etapa termina, los hinchas abrigados del City, igualan 0 a 0, ha sido entretenido el partido, me ha gustado el planteamiento del Bournemouth, que no ha venido a encerrarse en su arco, segundo tiempo, anda andando en el Etihad, lo vives por Diego Sports, cuidado con Defoe, la pide Wilson, ahí está Wilson, de primera, viene el primero, viene el primero, viene el primero, bravo, 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 y Mendy que la saca, gran tapadón de Bravo, el Pep Guardiola, viene de Brian, corta por dentro de Brian, de Brian a colocar, fuera, buena llegada del Manchester City, el partido se va golpe a golpe, combo a combo, una llegada para allá, una llegada para acá, buen remate de Kevin De Bruyne, pero el balón se pasa cerquita del poste izquierdo, viene Kevin De Bruyne, se detiene Kevin, atención, deja el arco Kevin, le pega De Bruyne, tapó Begovic, le queda Sterling en el centro, que viene el Kun Agüero, no puede cabezar el Kun, la va recibiendo De Bruyne, no la recibe nada, Begovic, pone el balón en órbita, pelota arriba, Alexis Sánchez, gana por aire, le queda al Kun Agüero, toca con Gabriel Jesús, Gabriel Jesús para el Kun, y viene el primero, y viene el Kun, y viene el Kun, y viene el Kun, y viene el Kun, gol, 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 del Kun Agüero, sí, gol del Kun Agüero, gol del City, 33 minutos al segundo tiempo, el Kun Agüero tenía la llave, de entrada al arco del Burnmouth, qué bien, qué buena combinación, qué buena pared, con Gabriel Jesús, y el Kun Agüero, en lo que sabe, en la definición, 1 para el City, 0 para el Burnmouth, un partido complicado, que rompe, el Kun Agüero, lo gana el City, por 1 a 0, con solitario gol del Kun Agüero, De Bruyne, el toque para Sterling, Sterling para Gabriel, y Gabriel se enfila hacia el área, Gabriel cortó por dentro, Gabriel Jesús, gol, de Gabriel Jesús, gol, de Gabriel Jesús, a festejar con la gente, a festejar con el hincha, a festejar con los ciudadanos, 2 para el City, 0 para el Burnmouth, cerramos la cortina, los 3 puntos, se quedan, en el Etihad, Bravo, detiene todo, y va saliendo, uy, se equivocó Bravo en la salida, pero, el árbitro dice, que hasta aquí no más llega el partido, termina, final del encuentro, Manchester City, ha ganado por 2 a 0, en un partido difícil, un partido que le puso complicado, el equipo de Burnmouth, le costó entrar al Manchester, en el arco, pero con goles de Agüero, y Gabriel Jesús, se impone, el líder de la competencia, jugadas 19 fechas, estamos con 39 puntos, liderando la tabla, segundo Liverpool, con 31, tercero West Ham, con 30, el Everton se quedó, con 29, Manchester United, con 28, al igual que los Spurs, y abajo, el Chelsea está, ahí, palma a palma, con Huddersfield, y el Arsenal también está metido, entreverado, entre los últimos lugares, goleadores del torneo, Gabriel Jesús, con 11 goles, nuestro Gabriel Jesús, Piaty de Liverpool, con 9, Arsenal, Ríos, Royce, perdón, Royce del Arsenal, con 9, Tadic, del Southampton, con 9, bienvenidos amigos, estamos, en St. James Park, el estadio del Newcastle, para visitar al equipo, de Newcastle United, equipo que retornó, de la segunda división inglesa, y que tiene el honor, de recibir al puntero, del campeonato, fecha 20, alineaciones, Newcastle con Darlow, en el arco, Manquillo, en Bemba, Leyún, y Gámez, Richie, Colbach, Merino, y Atsu, Pérez, Okazaki, en el ataque, Rafa Benítez, su entrenador, español, al igual que Pep, Guardiola, Claudio Bravo, para el Manchester City, y en defensa, Walker, Ramos, Company, y Mendy, inamovibles, Fernandinho, por derecha Sterling, por izquierda Sánchez, enganche, De Bruyne, y arriba Jesús y Agüero, los hombres, que le dieron el triunfo, en la fecha pasada, frente al Burnemouth, la reina del partido, listo, en el manchón central, para ser movida, por Okazaki, Okazaki recibe la orden, y ya mueve la pelota, lo vive, por Diego Sport, en el camino del Manchester City, con Pep Guardiola, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Manchester Chile, Okazaki, va pasando Okazaki, la suelta bien con Richie, Richie para Okazaki, cierra Mendy, cuidado en medio, la pelota viene, el gol viene de Atsu, se lo perdió Atsu, se lo perdió Atsu señores, en seis minutos, lo tuvo el Newcastle, defendió mal el Manchester City, dejaron libre a Atsu, que se pierde el gol, increíble, cantadito, cantadito, Claudio Bravo, Sergio Ramos, Vincent Kompany, Mendy, De Bruyne, se va mostrando, Fernandinho para el Balbalón, Agüero, Gabriel Jesús, ahí viene De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, gol, 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 del Manchester City, Kevin De Bruyne, solito, 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 enfrenta al arquero, desde el punto penal, lo deja completamente regado en el piso, la pelota inalcanzable, y Kevin De Bruyne, desata el festejo de Pep Guardiola, uno para el City, cero para Newcastle, 18 minutos de partido, lo gana el City por 1 a 0, y aprovecho de saludar a mis amigos, durante el partido, Cote Soto, Nacho Parodias, videojuegos, Sebastián Jiménez, las chicas Creepy, Connie y Sofi, perdimos la pelota, pero ahí la recupera Ramos, Claudio Raimilla, el perrito troll, Christopher Gallardo, Seiker, TD, en esta pasada se me había olvidado antes del partido, así que disculpen, pero ya lo saludé, Fernandinho, Mendy, Alexis, se detiene Alexis, ahí está Alexis, el niño maravilla, toque para Güero, Güero para Fernandinho, Fernandinho en el área, pega a Zurza, tapó el arjero, Darlo arriba, ahí va con todo, Sterling, y se cruza Jesús James, hubo mano ahí, hubo mano señores, solamente cobra tiro de esquina, el árbitro, la sostiene, la retiene, el equipo visitante, a través de Walker, Fernandinho, y el árbitro dice que el primer tiempo termina, marcador, 1 a 0, con gol de Kevin De Bruyne, que se va retirando de la cancha, lo gana el equipo de Pep Guardiola, al equipo de Rafa Benítez, segundo tiempo, andando acá, en San James Park, en la casa del Newcastle, lo transmite Diego Sport, Richie, Richie, corre Richie, saca el centro, pelota al área, atención con José, un toque corto, le paga 6, y vete Claudio Bravo, fenomenal, Claudio Bravo estuvo espectacular, ahí está el arquero, ahí está nuestro arquero, Claudio Bravo, enviándole al tiro de esquina, respondiendo cuando se le necesita, el propio Atsu es el hombre que la ingresa al juego, Gámez, centro que viene, cuidado, la abre, se lo perdió, y atajó otra vez Bravo, otra vez Claudio Bravo, el héroe de la jornada, se está convirtiendo Claudio Bravo, de esa segunda atajada, evitando la caída de su arco, levanta Richie, pelota arriba, mano y penal señores, penal, penal, penal para Newcastle, penal para Newcastle señores, Gabriel Jesús le puso la mano, a esa pelota, reiteración, ¿por qué salta con la mano arriba Gabriel Jesús? Penal y va a patear Pérez, de cara a Claudio Bravo, viene Pérez, viene Bravo, viene Pérez, viene Bravo, viene Pérez, tapó Bravo señores, la quiso picar, la quiso picar, y Claudio Bravo está en su noche, Sterling de cara al arco, Sterling el centro, los puños de Arlo, los puños de Arlo, va Arturo Vidal, la despeja, hacia atrás, cuidado, un error, viene, la pega a Güero, se lo perdió el Kun, el Kun Agüero no la pudo soltar nunca, y el árbitro dice que esto termina, ha ganado el City, con una actuación impecable de Claudio Bravo, yo creo que Claudio Bravo, ya venció a Ederson, en la disputa por los arqueros, respondiendo en este partido, donde el Newcastle llegó tres veces, y las tres veces estuvo, incluso atajando un penal, el portero chileno, gran partido, del gran capitán, y De Bruyne, que anotó el gol del triunfo, tabla de posiciones, jugados 20 partidos, de la liga, esa primera fecha, de la segunda rueda, el Manchester City, es líder absoluto, con 42 puntos, seguido, por Liverpool, con 34, a 8 puntos, West Ham, tercero con 30, Burnley, con 29, al igual que Everton, el Manchester United, con 28, Spurs con 28, y el Bournemouth, también con esa cantidad de puntos, aunque los Spurs, tienen un partido menos, en el fondo de la tabla, ya saliendo el Chelsea, ya saliendo, el Arsenal, por un punto, el Arsenal, chao Arsene, bienvenidos amigos, estamos en el Selhurst Park, Crystal Palace, recibe al puntero, se viste de gala, para recibir al equipo, que está marcando tendencia, en el fútbol inglés, al Manchester City, que tiene 42 puntos, Crystal Palace tiene 24, decimos sexto lugar, está mejor que el Arsenal, eso ya es, una victoria, vamos a pasar con los saludos, antes de que se me olvide, al señor Pablo Saez, Vázquez, a Lucas Panduro, a José Alfaro, a Renato CH, a Mateo Vergara, a Diego Cartagena, a Alberto Torres Jr. 19, muchas gracias como siempre, por estar ahí, por estar viendo los videos, por cada like, por cada suscripción, se agradecen, los tengo, en el heart, en el heart, no en Joe Hart, en el heart, formación de Crystal Palace, Matthews, Kelly, Riedewald, Fasumensá, Tompkins, Shlup, Kaikai, MacArthur, Milillo Vejevic, Tausen, y Benteke, que difícil, Roy Hudson, el entrenador, que difíciles los nombres, del equipo de Crystal Palace, vamos a tener que trabajar ahí, y el Manchester City, va con Bravo en el arco, Walker, Mangala, Company y Mendy, en el medio, Arturo Vidal, por derecha, Bernardo Silva, por izquierda Sánchez, arriba de ellos, David Silva, y en ataque, Faupala y Agüero, mucho fútbol, se viene, en el futuro, y lo vas a vivir, por Diego Sports, así tal como en este partido, donde ya mueve, el equipo de Crystal Palace, el toque para, David Silva, no pudo David, si pudo MacArthur, Venteke, 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 que perdió Venteke, company, no pudo sacarla, la pelota la tiene, Venteke, atención, puede ser el primero, Palo, se salvó, se salvó Claudio Bravo, el aliento para el Crystal Palace, Alexis Sánchez, el Kun Agüero, y Benjamin Mendy, atención con Benjamin, se viene la diagonal de Mendy, le pega a Mendy, Matheus, Matheus al córner, llega el City, el lateral izquierdo, se proyectó, decidió jugarse la personal, y estuvo atento el arquero, por la derecha, comienza a correr Walker, Walker la mete profunda, correr Silva, Bernardo, viene Bernardo en el callejón, en el centro, Schlupp, Schlupp, la pelota va al arco, la pelota va al arco, Matheus, tiene que sacarla, tiene que sacarla el arquero, porque la pelota se colaba, si es que no llegaba ese manotazo, reiteramos el palo de Venteke, Kelly le roba, balón profundo, a correr, atención con Tausen, le va ganando la posición, a Company, el Venteke, 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 ay, ay, Venteke, Venteke se ha perdido dos ya, se ha perdido dos, Roy Hodgson, no lo cree, Venteke, sigue Sánchez, aparecía Mendy, MacArthur, y el cambio de frente, a correr, Kaikai, llega Kaikai al balón, centro, Bravo, la pelota queda ahí, corner, casi autogol de Company, Alexis, le roba a Kaikai, la pelota la tiene, Faupala, Faupala, la echa a correr, ante suco Bernardo Silva, viene a toda velocidad Bernardo, entre el área, Bernardo, tapó Batius, pelota arriba, no pudo el culo, primero está Riedewald, Riedewald, y termina el primer tiempo, lo están igualando, 0 a 0, el Crystal Palace, el Manchester City, los aplausos de la parcialidad local, para un partido, intenso, que se está viviendo acá, en la cancha de Crystal Palace, Alexis, sale completamente, transpirado, segundo tiempo, andando acá, en la cancha de Crystal Palace, ya mueve el City, lo vives, lo sientes, lo palpitas, como diría Rodolfo Dopa de Paoli, relator de PES, cuidado que se viene Venteca, puede estar en gol, Venteca y atapó Bravo, gran tapada, que sólido el arquero chileno, que sólido Bravo, Pep Guardiola tomando nota en el banco, inamovible, intransferible, Claudio Bravo, se está convirtiendo en la figura del partido, luego de esa atajada, Venteca resiste la marca, pero va perdiendo con Arturo Vidal, lucha Vidal, gana, pero, el balón queda ahí, atención con Caicay, Caicay le pega, otra vez Bravo, otra vez Bravo, señores, salvando el 0 en el arco del City, pone el balón en los pies del Kun Agüero, el Kun Agüero para David, David del centro, company, Faupala, se lo perdió Faupala, se lo perdió Faupala, reiteramos la situación, cerca pasó esa pelotita, Walker, Bernardo Silva, Faupala, ya se junta con el Kun Agüero, y este para David Silva, viene David, 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 ay no, lo que se perdió David Silva, ay David, David Silva, David Silva, me acordé, ¿por qué no juegas de titular la mayor parte de los partidos? Mueve Tausen, la pelotita Tausen, toca hacia atrás, aparece Kabay, abría Kabay sobre la izquierda, atención con Mendy, perdió la pelota, viene Wickham, topas al medio, viene el gol, se lo perdió Tausen, increíble, no te lo puedo creer, Tausen, lo que se perdió Tausen, no lo puedo creer, el balón rozó el poste, ay, ay, Roy Hudson, mira hacia el cielo, Alexis perdió el Kun Agüero, el Kun Agüero para, Gabriel Jesús, se quiere meter Gabriel, no pudo Gabriel, la pelota queda ahí, terminó, final del partido, final del partido, no pudo el City con el, Crystal Palace, Crystal Palace incluso lo pudo haber ganado, por las ocasiones que tuvo, Manchester City, sigue como líder, pero saca solamente un empate a cero, como visitante, frente al, duro equipo de Roy Hudson, bien amigos, nos despedimos, esto ha sido Diego Sports, y los espero en el próximo episodio de Manchester City, modo carrera en FIFA 18. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.